Si yo no me viera Todo esto Andando el tiempo Arrienta mi vida No te puedo mentir A ti la mía Mira mi corazón No te puedo mentir No te puedo mentir Siempre tuve un pequeño presupuesto palmo Que la melancolía se me escura Que la melancolía se me escura Que la melancolía se me escura